Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en el pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información en donde el año pasado construimos Jorge Peralta y yo el mural que tenemos a mis espaldas y bueno, a un año de distancia tenemos una problemática que hay que resolver es una problemática muy recurrente en las paredes de la ciudad de Jalapa que tiene demasiada humedad entonces vamos a checar ahí un poquito del proceso de lo que se va a hacer y les voy a mostrar el nivel de afectación que tiene la barda bueno, el problema es más bien de humedad, se ha formado salitre en la parte de aquí ustedes pueden ver como ya se bombeó la pintura y como este hongo característico de las arenas con las que se repellan la pared bueno, pues comenzó a ser problema en la pintura ahora, esto se debe a dos cosas principalmente desde luego, pues el clima jalapeño y segunda, que es a lo que nos hemos estado enfrentando desde hace muchísimo tiempo es que estas bardas en donde se han realizado varios murales no están pensadas desde un principio para que sean repositorio de murales más bien son bardas que tienen un tipo de función en este caso la de aquí si ustedes pueden darse cuenta en la parte de arriba es el paso a desnivel de la calle por lo tanto este es un muro de contención digamos que el pleno está enterrado por el lado de acá arriba nosotros tenemos esta parte de la calle de clavijero que pasa ahí a ras de las ventanas y todo lo de acá es hoyo está raspado en la ladera de la pendiente y pues desde luego hay filtración de agua esto deriva pues desde luego en esta problemática el otro factor importante pues es que los trabajos de albañilería generalmente no se hacen bien previendo este tipo de vicisitudes porque no se tiene pensado que esta barda vaya a funcionar para un mural esencialmente pues dicen es una barda funcional pintada de un color plano y en el momento en el que sucedan este tipo de cosas pues lo único que se hace es se raspa, se resana y se vuelve a pintar para este caso yo ya conté con la asesoría de un maestro albañil que vino el día de ayer a dar como su dictamen y lo que vamos a hacer es que bueno vamos a tener que retirar un metro, un metro cuadrado de pintura que es más o menos el nivel de afectación que puede tener no se circunscribe nada más a este pedacito sino que para asegurar que este tipo de enfermedad de la barda no continúe pues hay que hacer todo toda la labor de un metro cuadrado para eso pues desde luego se va a tener que quitar la pintura se va a tener que picar el muro y después se le va a aplicar una curación con ácido muriático las veces que sea necesario a fin de que se diluya todo el hongo este que se tiene del salitre y después de eso se le va a hacer un tratamiento que en adelante veremos en qué consiste para lo cual bueno el día de hoy voy a hacer un ejercicio de calcado de las partes que se van a reponer cuando se tenga ya la restauración de la pared entonces pues yo tendré que volver a hacer mi dibujito IPEX, gajes del oficio bueno para comenzar lo que vamos a utilizar primero pues va a ser papel china de color blanco que es muy transparente y es muy barato, muy económico y vamos a ocupar cuatro pliegos porque de este lado mide 50 centímetros por 70 entonces vamos a hacer nuestro cuadrado de un metro cuadrado con papel de enchina para poder calcar la imagen vamos a necesitar cinta masking y un cúter para cortar este papel es muy delicado por lo que hay que tener mucho cuidado porque se rompe con facilidad es con el que se hacen los papalotes entonces es muy ligero muy delgado muy transparente bueno aquí ya tenemos un rectángulo que mide aproximadamente bueno un metro de este lado 50 más 50 de cada pliego por 1.40 de largo entonces si nosotros quisiéramos podemos hacer todavía el ejercicio de cortarlo exactamente a uno por uno para que no tengamos este problema para luego embonarlo en la pared ahora la idea es ponerlo aquí para que podamos calcar tenemos aquí un problema con la tubería ahorita vamos a ver de que manera hacer el suelo para esto hemos marcado de una de la otra vía las esquinas en las que tienen que limonar nuestro papel y lo primero que queda es colocarlo bien ahora que ya tenemos fijado bueno se puede ver como se transparenta a la perfección vamos a comenzar a hacer el calcado vamos a comenzar a conmarcar las líneas más importantes tenemos la la fortuna de que como el mural es de autoría propia la restauración no tiene que ser tan religiosa conocemos el proceso sabemos como se realizó y eso nos permite cierta libertad a la hora de de reemplazar los elementos no como en el caso de una restauración de una obra antigua o de otro autor que requiere más de meticulosidad este proceso es tomado de la arqueología un proceso conocido como anastilosis y que se ocupa para o se ocupaba más bien en otros tiempos para la restauración y consolidación de bienes arqueológicos y bueno desde luego que la premisa original es que entre más datos exactos obtengan de como era una pieza una obra una estructura se puede realizar una reconstrucción más fiel incluso hasta milimétrica en este caso bueno podemos no ser tan tan rigurosos ya que pues nosotros somos los que hicimos la obra ¿no? algunas cosas las podríamos hacer con la misma intención probablemente no todo quede exactamente igual pero bueno necesitamos hacer lo más que se pueda hoy en día es muy útil el uso de la fotografía para poder auxiliarse sobre todo en las gamas de colores hay que cuidar muy bien la luz al hora de tomar la foto para evitar que que se pierda tanto ¿no? hay chistos que siempre se pierde algo se pierde siempre pero bueno que evitar que se atarde la idea con la anastilosis en la arqueología es que precisamente se tengan tan bien recogidos los datos que cualquiera pueda hacer bueno y de esta manera es como tenemos nuestra calca de la sección del muro desde luego pues aquí no se distingue bien y esta la vamos a empaquetar y la vamos a guardar para la siguiente parte